Hace tiempo que lo nuestro terminó Debía decidirlo Y ayer al verano yo te recuerdo muy bien Ese bronceadito te quedaba de diez Yo nuestro fue mágico, ¿cómo podré olvidarlo? Y si me tomo una cerveza, vuelves a mi cabeza Y empuja a recordarte Es que me gusta como besas con tu delicadeza Puede ser que tú y yo somos uno para el otro No dejo de pensarte, quise olvidarte Grítame un poco y resultó extrañarte Somos uno para el otro No dejo de pensarte, quise olvidarte Grítame un poco y resultó extrañarte Se suponía que mejor era perderte que encontrarte Y buscándole estoy, que tonto soy Tengo jodido el corazón, ¿por qué? Borrarte baby, pa' mí no es fácil Ya lo he intentado y quede nunca así Es que el calor de verano me hace recordar lo que éramos antes Es que borrarte baby no es fácil Ya lo he intentado y quede nunca así Es que el calor de verano me hace recordar lo que éramos antes Y las palmas arriba, las palmas arriba son a mí ¡Sí! Sí! Y las palmas arriba son a mí Y de Sono a mí Serán ya ¡Sí! Y otra vez, por un avance Tú me hiciste quererte, y ahora me haces odiarte Diste luz a mi vida, y ahora me la quitaste Cuántas noches hacías, cuántas horas perdidas Una boca fragando, y tú solo mirando Yo te di mi cariño, te entregué mi destino Y tú mira, me hiciste, me tomaste y te fuiste Cuántas noches hacías, cuántas horas perdidas Una boca fragando, y tú solo mirando Música ¿Quién te dijo que mi puerta tiene que estar siempre abierta? ¿Quién te dijo que mi puerta tiene que estar siempre abierta? Ya, así me linusual tienes, y yo solito abierta Te cerraré la puerta en la cara Te cerraré la puerta en la cara Te cerraré la puerta en la cara Te cerraré la puerta para que aprendas Te cerraré la puerta, en la cara Te cerraré la puerta, en la cara Te cerraré la puerta, en la cara No me veré llorando atrás de esa puerta Y tras escuchar un solo fin La música se hace El espesar sacada No sé lo que pasó en mi vida Ya sé que se fue y no volvió Quiero sentarla, quiero arrancarla Entera de mi corazón No sé qué cambió En su vida, en la vida Y que tú no sabes si tú Te abandonaré, te alejaré Por completo de mi corazón Que ya no me sabes Que hoy no puedo No le puedo contestar Te voy a buscar Para mí un mundo nuevo Que ya no me guste Que hoy no tengo miedo Que pueda encontrarme Solo y confundido Llorando por su amor Con palabras sencillas Hoy quiero decirte Me gustas de pieza a cabeza Es más claro que el agua Que te necesito Me gustas Todita completa Y es que tu belleza Es incomparable La natura de esa fue buena contigo Y se la les ocurre Al elegir Para estar siempre conmigo Me gustas Me gustas todo de ti Tu sonrisa Tu ojos, tu cara Y esa forma Tan dulce de hablarme Si me besas Me llevas al cielo Siento ser el aire Me gustas todo de ti Eres linda Por dentro y por fuera A tu lado Todo es tan perfecto Eres más de lo que yo merezco Y sin duda alguna Tu hijo me gustas ¿Dónde están las chicas Que nunca se van a poner El vestido de novia? Haciendo palmas Haciendo palmas Pal, 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 palmas ¡Vamos! Suena la canción Que trae de boda Las mujeres como locas No las dejan de bailar Este ritmo tiene cachoneo Y baja en el mareo Y a ti se la hace parar Paso para Kiki Paso para Yanya Y se muere Y se muere Y se muere Y me matan en la ventana Al bailar Y se muere Y se muere Y se muere Y se muere Y me matan Me matan al bailar Para una A las dos Para pancho Y a las dos Ahora Vamos a ver la cola Están poniendo toro Dale que va Arriba Las manos arriba Al vivir la vida Hay que gozar Baila el sol Como locas Baila el sol Como locas Cuando mueres tus cinturas, no quito como quisiera tenerlo en íntimo De tus caderas me siento fanático, el deseo es del estado crítico En mi intención hay que cuidar los pasitos, en la locura un sentimiento implícito Con tu mirada entenderlo es práctico, quiero mojarme con tus labios mis chicos Báilame, bien con esa boca bésame, bien con ese cuerpo arrópame, con tus manos siénteme Báilame, bien con un besito mojame, bien con tu cintura gozaré, con esa suena atrápame Con tu cintura que me atrapa, atrapa, con esa cobra que me mata, mata Una mirada que me ataca, ataca, unas ganas que me me latan, latan Con tu cintura que me atrapa, atrapa, con esa cobra que me mata, mata Una mirada que me ataca, ataca, unas ganas que me me latan, latan Nadie nunca se enterará en ese cuarto de hotel que nos amamos los dos juntos al amanecer Y no le digas jamás a tu hombre ni a mi mujer Que el mundo no entenderá, que nos deseamos, que nos importa poco Hacernos ese daño, nadie de nosotros va bien Pero son tus encantos, los que me obligan a pecar de ser infiel Una, otra y otra vez, nadie de nosotros va bien A escondidas devorarnos de placer Una, otra y otra vez, nadie de nosotros va bien Nuestra reunión será un secreto, dulce miel Alecítico Baila la cumbia con sabor Acá estoy Baila la cumbia con sabor Quiero una mujer que sea muy especial, quiero una dama que me sepa más. Quiero una chica, quiero una ya, quiero una mujer que sea muy especial, quiero una dama que me sepa más. Quiero otro, 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 tanto que una chica tranquila, que tenga buenos sentimientos, que sea tranquila. No se me han encontrado, pero está muy difícil, pero mucha, 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 pero cómo decidirme. Hasta un abanico de un lado para el otro, y no hay corazón toda cuando va tan caloroso. Y si te refieres, te juro que yo me explotó, te hace culo, va mi una ya, va mal a mi coño. Quiero una chica, quiero una ya, quiero una mujer que sea muy especial, quiero una dama que me sepa más. Quiero una chica, quiero una ya, quiero una mujer que sea muy especial, quiero una dama que me sepa más. Ella es la mamá, 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 mamá luchona, se va para el baile y vuelve borrachona. Mamá, 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 mamá luchona, con las bendiciones y la cuida la nona. Se compra zapatichas, se compra pantalón, se gasta en el baile y toda la asignación. Lina para abajo, lina para atrás, la mamá luchona que es armada que está. Se compra zapatichas, se compra pantalón, se gasta en el baile y toda la asignación. Lina para abajo, lina para atrás, la mamá luchona que es armada que está. Tó, tó, tóxica, yo tenía una novia que era tóxica Tó, tó, tóxica, me pedía la UBITO del día Tó, tó, tóxica, yo tenía una novia que era tóxica Tó, tóxica, me pedía la UBITO del día ¿En dónde estás? ¿Con quién estás? Yo en el desierto y el día en el WhatsApp No podía tener amigas en Instagram Y se jodía todo si se me tapaba un like Ahora estoy soltero y hago lo que quiero Me como a la que quiero y vivo siempre en pedo Ahora estoy soltero y hago lo que quiero Me como a la que quiero y vivo siempre en pedo ¿Eres loco? ¿A dónde estás y todo lo culiao? Que le bote el vino con mano, que se cae copa Porque eres tóxica, 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 tóxica ¡Sos una tóxica! ¿Estás escuchando su título? ¡Estas escuchando su título! ¡Incluso puentes! ¡Far� Sis! La Pasión del Norte Mueva, chiquita, mueva Mueva, chiquita, mueva Báilalo, báilalo César Llanos, gracias Quiero saber qué está pasando contigo Que cuando pasa tu boca sal bailar Cuando te miro me sonríes Me mueves Seducen, yo ya no aguanto más Esta noche sí Contigo me iré Hasta el amanecer Te daré placer Esta noche sí Contigo me iré Hasta el amanecer Te daré placer Y adiós ¡Gracias a mi amigo Antonio Tlando! Por tantos años de alegría musical ¡Caoba! David de Irundes Gracias amigo, gracias Y para vos Ramón Alfaro ¡Avante, quebracho! Quiero saber qué está pasando contigo Que cuando pasas tu boca sal bailar Cuando te miro y me sonríes Te mueves Seducen, yo ya no aguanto más Esta noche sí Esta noche sí Contigo me iré Hasta el amanecer Te daré placer Esta noche sí Esta noche sí Conmigo me iré Hasta el amanecer Te daré placer Y adiós Alba bien arriba Quiero ver ¡Ay, Dios! Con ratito y curao con el brazo ¡Ay, Dios! Es que no duela hasta luego de mi corazón La bala de lechuga No le di que es con nadie y me fui con vos Todo el mundo me decía que no me enamore Alguien se que fue mi corazón Era un maravilloso porque se me engañó Ay, 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 yo Convertí tu corazón en mi corazón Ay, ay, yo Es que no duela hasta luego de mi corazón Porque carajo siempre me toca a mí Enamorarme de la que de mí ni se enamora Ay, que le digo a mi corazón Que se guarde de vos y por la noche llora Ay, ay, yo Convertí tu corazón Ay, ay, yo Es que no duela hasta luego de mi corazón Una cerveza voy a tomar Una cerveza quiero tomar Y así olvidarme De aquella trampa De aquella trampa mortal Otra cerveza voy a pedir Otra cerveza para brindar Y no quedarme Sin esperanza Sin esperanzas Sin esperanzas Sin esperanzas Tal vez which Soy peor Se nota que no me quieres se nota que ya no hay amor Y entonces ya no hay más que ser Y yo me dedico al amor Se nota que no me quieres Y se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que ser Y yo me dedico al alcohol Amor, amor 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 No puedo enamorar de ti Ya no quiero, ya no quiero tus mentiras Que el amor que me has dado a mí Fue menos que tu hipocresía Mi vida Y al fin te conozco yo Tú eres daño, dueño de mis sentimientos Y aunque mucho nos amamos Tú causaste mi sufrimiento No siento Quédate aquí o vete de mi lado Devuélveme el amor que te di Dime que sí o no me digas nada Si te has enamorado de mí Vete de aquí, de mi lado Que no sepan que he llorado por ti Dime que sí o no me digas nada De ella niña mimada de ti Tú sabes quién llegó Rafa y luego Beatriz Sigue la fuerza y el ritmo Para todos Esto es No puedo enamorar Te lo dije corazón Que no vuelvas a insistir Te lo dije corazón Que tú volviste a creer en su amor De ella ya encontró otro amor Por favor no insistas más Ella ya no volverá Ya verás corazón Ya verás Te olvidarás Maldito corazón Ya deja de llorar Ya no sigas el dueto Maldito corazón Se burlo de tu amor ¿Acaso no lo dejes que te vivió mintiendo? Maldito corazón Ya deja de llorar Ya no sigas sufriendo Maldito corazón Se burlo de tu amor ¿Acaso no lo dejes que te vivió mintiendo? Hoy recuerdo aquel día que me decías Nunca te enamores de esa mujer Porque su amor es malo Y tan grato Oye mi buen amigo Debes creer Yo me marché con ella No te hice caso Y en una noche de esas Ella se fue Y me quedé solitario Sin saber dónde ir Y caminaba diciendo Me has dejado por qué Me has dejado por qué Me has dejado por qué Me gusta Cómo te mueves Cómo bailas Chiquita Tenura No sé dónde andará Ni sé dónde se marchó Su partida me herido el corazón Y en mi soledad Solo me he quedado yo En qué fallado No sé si yo por ella Todo le entregué Su partida me herido el corazón Y en mi soledad Solo me quedado yo No sé dónde andará No sé dónde andará Ni sé dónde se marchó Su partida me herido el corazón Y en mi soledad Solo me he quedado yo En qué fallado No sé si yo por ella Todo le entregué Su partida me herido el corazón Y en mi soledad Solo me he quedado yo Tanto llorarme porque con otro ella se fue Me engañó, me dejó, se marchó Me dejó Tanto llorarme porque con otro ella se fue Me engañó, me dejó, se marchó Me dejó Mi corazón está sufriendo por tu amor Yo nunca imaginé Amarte tanto Amarte tanto Amarte tanto Por culpa de este amor Yo sufro aquel ayer Yo nunca imaginé Amarte tanto Amarte tanto Amarte tanto Amarte tanto No, no puedo negar Estoy enamorado sin ti No puedo vivir Mi corazón muere por ti Sin ti no puedo vivir No, no puedo negar No, no puedo negar Estoy enamorado sin ti No puedo vivir Mi corazón muere por ti Sin ti no puedo vivir Estás escuchando un solo Sin ti Bebo, bebo, bebo Ya Otra vez la mi historia Un día más sin perder Tus recuerdos son espinas que me lastiman Otra vez la victoria, un día más sin verte Tus recuerdos son espinas que me lastiman Yo te necesito, no puedo vivir un minuto más sin ti Te necesito Yo te necesito, no puedo vivir un minuto más sin ti No puedo vivir un minuto más sin ti, te necesito Siga la música, vamos a tomar una cerveza Mi novia me dijo que se iba con unas amigas Me canta, me baile y descubro todas sus mentiras Ella baila con otro, me rompe el corazón Ella besa a otro, qué desilusión Tengo poca plata, ya no tengo amor Ahora no hay cerveza, todo es del dolor Tengo poca plata, ya no tengo amor Ahora no hay cerveza, todo es del dolor Mozo Mozo Una cerveza, una y otra más Mozo, una cerveza, la tengo que olvidar Mozo, una cerveza, una y otra más Con su dulce veneno, la tengo que olvidar Moviendo la cabeza, moviendo la cintura Como esa Hey, 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 hey Caminando solo por las calles Conocí a una chica bonita Tiene unos ojitos hermosos Y su boquita bien pintada Yo me acerco a ella Para preguntarle su nombre A mí doy, sonríe Qué chica tan sensual Coqueta, coqueta, enamoraste a mi corazón Coqueta, coqueta, voy a perder el control Coqueta, coqueta, me enamoraste a mi corazón Coqueta, coqueta, voy a perder el control Me está poniendo loco No puedo negar que te amo con toda mi alma No puedo negar que tus besos me roban la calma No puedo negar que sin ti Mi corazón puede morir Por eso quisiera tenerte muy cerca de mí Yo quiero que juegues conmigo con mis sentimientos Si no eres feliz a mi lado de ti yo me alejo No quiero hacerte sufrir Y que me hagan daño tú a mí En esta canción que hoy te canto te quiero decir O te quedas o te vas Porque ya no aguanto más Necesito tu calor De los besos que me hacen volverme loco de tu corazón O te quedas o te vas Yo comienzo a regresar Si tú no vienes a mí Guardaré tu recuerdo como algo que un día Es parte de mí Y otra vez, y otra vez No, ya no quiero que juegues con mis sentimientos Ya no soy un niño Solo juegues conmigo No, ya no quiero que juegues con mis sentimientos Ya no soy un niño No, ya no juegues conmigo No sé cómo es fácil yo para que yo me enamore de ti No sé cómo es fácil yo para que yo te amara así Te amara así No, no, no No, no, no No, no, no No podemos seguir amándonos No, no, no No, no, no No, no, no No podemos seguir amándonos No sé qué es lo que te doy esta noche Y baila, baila Es la cumbia Es tarde a la noche Ella busca qué vestir Después se maquilla Y peina su largo pelo Y me pregunta Te veo bien Le digo sí Estás maravillosa hoy Vamos a la fiesta Y todos giran para ver Nuestra hermosa dama Que camina junto a mí Y me pregunta Te sientes bien Te digo sí Estoy maravilloso hoy Me siento muy bien Pues veo el amor En sus ojos hoy Y lo grande Lo mejor Es que aún no se da cuenta Cuanto la amo Y que, y que, y que, y que lo cura Si baila, cuartito ¡Qué locura! ¿Qué locura? Que estés cerca de heridas, no tengo nada A cambio de que vuelvas solo las ganas Quizá no fui capaz de hacerte reír De la felicidad soy una feliz Pero lo intento, ¿cuánto lo intento? Quizá no fui perfecto como esperaba Pero entre apardecerlo nadie me gana Siempre lo intento, ¿cuánto lo intento? Si un día vuelves con ganas por rendirte De andar buscando a alguien que ya no existe Estoy aquí, sigo aquí Si un día vuelves porque lo que buscabas Lo encontraste y nadie te lo da Yo estoy aquí, sigo aquí Porque las cosas que hice en mi vida Tengo peligro y culpa Perdón por tratarte Como te he tratado Perdón por dejarte Como te he dejado He sido un idiota Pero me arrepiento Quisiera como antes Dormirme en tu pecho Pero no me vivieras Ni tampoco me escuchas No quiero perderte No quiero perderte Te pido mis culpas Pero tú me dices Que he llegado tarde Que a mi corazón tú Lo has dejado en la calle Figúrate tú Figúrate tú Que yo me vaya cuando te vas por las noches No te llame ni para decirte quiero Y cada vez que tú recibe del teléfono Sea la voz de un hombre y tú allí sufriendo Y hoy quieres hablar Para remediar lo que tú destruiste Hoy ya no te quiero hace tiempo Me perdiste Vete pronto porque ya no hay más que hablar O ENTERTA ¡ANTERTA! Música ¡ANTERTA! Música ¡ANTERTA! 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 Un día más que pasa yo sin probar Aquello que ando buscando Desesperado y sin adiento trate Debo sentirme cansado Fui ese entorno de diarios y revistas Amanecía en la gota frisa Y decidí dejar aquella ilusión En manos del callejuita Puse un aviso en el diario La voz para tener una cita Con alguien que tuviera ganas de amar Hasta con la luz de mi vida Busco un amor casi fijado en el diario Que para amar no tenga día ni horarios Busco un amor, amor que nunca encontré Pero lo sigo buscando Busco una chica que me dé su amor Y siento una ternura No importa raza, religión, ni color Exijo amor y locura Busco un amor casi fijado en el diario Que para amar no tenga día ni horario Busco un amor, amor que nunca encontré Pero lo sigo buscando Busco una chica que me dé su amor Sea pura, sea pura, sea pura, sea pura, sea pura No importa raza, religión, ni color No importa raza, religión, ni color Por lo sigo amor y locura Busco un amor casi fijado en el diario Que para amar no tenga día ni horario Busco un amor, amor que nunca encontré Y eso ¡Bailando, bailando! ¡Me ayuda! Quiero divorciarme para descansar La vida de cansado ya me está cansando Mi suegra no me quiere, mi cuñada santo Que soy un desgraciado, comenta la gente ¡Bailando! ¡Bailando! ¡Algo mi suerte! ¡Me parecosa! ¡Ya no me quiere! ¡No tiene que hacer! ¡Señor abogado! ¡Quiero divorciarme para descansar! ¡Se lo suplico! ¡Me da su perigo, mi cuñada santo ¡Y ahora lo tanto quiero divorciarme! ¡Se lo suerte! ¡Se lo suerte! ¡Se lo suerte! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se lo suerte! ¡Se lo suerte! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Anoche soñé con vos y desperté pensando Las cosas que puedo sentir cuando te imagino a mi lado Usando imágenes voy en el laberinto de mi alma Y todo si fuera real te doy un beso en la madrugada Sueño contigo, sueño con vos, sueño que vuelves a mi canción Sueño contigo, sueño con vos, sueño que vuelves conmigo mi amor Tengo valor, muero de amor y no puedo decirte nada Sueño contigo, sueño con vos, sueño que vuelves a mi canción Sueño contigo, sueño con vos, sueño tenerte para siempre mejor Tengo valor, muero de amor y no puedo decirte nada Me callo un café salgo a caminar, como cada tarde a ningún lugar Solo acompañado de tus recuerdos Me quemas del trigo de la ciudad Duele hasta reír, cuesta respirar Solo oigo tu voz en medio del silencio Tú tienes la magia que me hace feliz Y el poder para aliviar mi sufrimiento Enséñame a vivir sin ti Oh, no me alejes más de mí Que ya me di cuenta que el sol en tu ausencia se vuelve de hielo Enséñame a vivir sin ti Oh, no me alejes más de mí Que mi corazón en tu ausencia es un mundo que no tiene cielo ¡Ah! 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 Enséñame a vivir sin ti Oh, no me alejes más de mí Que ya me di cuenta que el sol en tu ausencia se vuelve de hielo Enseñame a vivir sin ti, oh no, ya dejes más de mí Que mi corazón en tu ausencia es un mundo que no tiene cielo Se me termina la vida, ay si tú no estás Sin ti mis días son manos, no quiero pensar Si algún día me faltas, mi corazón se hace hielo Y no te acercas a una destrucción sin freno No me cambies por él, no me cambies por él Sin ti mis días son manos, la vida tiene sabor a hiel No me cambies por él, no me cambies por él Que yo te entrego el alma y tú sabes que él te entrega la piel ¡Suscríbete al canal! Que bonito cuando te veo, ay, que bonito cuando te siento Que bonito es sentir que estás aquí, junto a mí Que bonito cuando me hablas, ay, que bonito cuando te callas Que bonito es sentir que estás aquí, junto a mí Que bonito sería poder volar a tu lado, ponerte a cantar Como siempre lo hacíamos los dos Que mi tiempo no para, ay, que bonito cuando te callas Que tu alma conmigo siempre está, y que nunca de mí se apartará Que bonito tu pelo, ay, que bonito tu cuerpo entero Que bonito te veo, que bonito es sentir que estás aquí, junto a mí Ay, que bonito, ay, que bonito, si no recuerdo Ay, que bonito, que bonito cuando estás contigo Ay, que bonito te veo, que bonito, ay, que bonito Banda 21 ¿Cómo hago, compañero, pa' decirle que no he podido olvidarla? Que por más que lo intente, sus recuerdos siempre habitan en mi mente Que no puedo pasar siquiera un día siento la ciencia desde lejos Que siento enloquecer al verla alegre sonreír, y no es conmigo Yo sé que le falté a su amor, tal vez porque a mí otra ilusión me sonreía Y no pensé que el cine de mi vida se me acabaría el mundo Yo sé que hasta se arrepentir duele, pero ya no eres nada en tu vida Ella encontró con quien vivir y que la busques es un absurdo Olvídala Olvídala Es fácil para mí, por eso quiero hablarle Si necesito rogarle, que regrese a mi vida Es que no quiero hacerlo, si por dejar tus sueños me causé mil heridas Olvídala mejor olvidará, arrancala de ti que ya tiene tu amor Olvídala mejor olvidará, arrancala de ti que hay mucho ilusión Y estás escuchando un solo sonido, y la música, él y 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 él colocó la bomba, los téticos de Ricky y Maric Y él provocó la bomba, los téticos de Ricky y Maric ¡Suscríbete al canal! Camarón que se duerme, camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente Así está mi corazón, así está mi corazón, amor se lo lleva siempre Camarón que se duerme, camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente Si está en mi corazón, si está en mi corazón Mi amor se lo lleva siempre Y mi camarón, que se duerme, se lo lleva la corriente Camarón, que se duerme, se lo lleva la corriente Venía atrás al corriendo, el brazo de su bonita Y los quedadores malos, querían matar a chica Le pusieron una bomba, donde la mora jugaba Pero chica se salvió, esta arcena se le gritaba Cuidado, cuidado, cuidado la bombachita Cuidado con la bombachita ¿Quién te mira es el metiso? ¿Quién te mira es el metiso? Comentan las mujeres, tienen magia, tienen hechizo ¿Quién te mira es el metiso? ¿Quién te mira es el metiso? Que a las mujeres las vuelven locas ¿Quién te mira es el metiso? ¿Quién te mira es el metiso? ¿Quién te mira es el metiso? Que a las mujeres las vuelven locas Por ser mal pensado, yo metí la pata Porque el metiso tiene mucha plata Aquí comienza la diversión Y con las palmas 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 Hey, hey Pasito, palma, palma, palma Sí 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 Hay que levantar la mano arriba, arriba, arriba Sí La gente que tiene más fiesta esta noche Levanta la mano arriba Un día soñando en mis sueños Soñé que estaba soñando contigo Soñar con hacerte el amor Y soñé que no estaba dormido A que sueño piel con piel, calor con calor Cuerpo con cuerpo Cuerpo con cuerpo Y a qué color de tu piel Y tu piel a la vez A un despierto recuerdo Ojalá no tuviera conocido nunca Ojalá no te hubieras conocido nunca Ojalá no te hubieras conocido nunca Para no amarte siempre Para no verte sin verte Para borrar en tu recuerdo De lo que siempre me acuerdo Y nunca me deja en paz Oh, 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 oh Oh, 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 oh Aquele día que sueño soñando, soñé Que estaba soñando contigo Para que el cielo de estrellas mil hay que ver Precioso, precioso Aquele día donde no nos pudimos bañar Por ser tan caprichoso Ojalá no te hubieras conocido nunca Ojalá no te hubieras conocido nunca Ojalá no te hubieras conocido nunca ¡Alegría! ¡Alegría! ¡Vamos, David Leiva! ¡Alegría! 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 ¡Alegría Amigo yo nunca te quise traicionar De sus encantos escapar Por esta tentación perdí tu amistad Música Como eso dice hablar de amor Jamás perdonaré tu falsa traición Amigo todo tiene una explicación Yo se que te falle que cometí un error Como eso dice hablar de amor Jamás perdonaré tu falsa traición Amigo todo tiene una explicación Yo se que te falle que cometí un error Música Super Quinteto Tres noches han pasado y yo lo mismo Es mi castigo por herir tus sentimientos Con las lágrimas de mi alma no he podido No se si volverás y muero En nuestra habitación oigo tus pasos Solo tres noches y ya parece un fin Cobarde de luchar tu llanto llanto Y hoy se que soy feliz solo contigo No se cuantos rencor habrá en tu alma Los peores del mundo yo me lo merezco Siempre me perdonaste y me engañaba Pero aunque tú no entiendes Pero aunque tú no entiendes soy muñeco ¿A quién puedo mentir yo? Antes de este falle que un día te casaste De que te hiciera daño y de perdonarme Solo viste sentir Si pudieras oír hoy Y donde está mi voz Puedo escucharme Y manda tus recuerdos a perdonarme Y regresas a mi Solo pienso en ti Ven a mi Por Dios vuelve a mi Que me muero Solo pienso en ti Ven a mi Por Dios vuelve a mi Que me muero Para todos los piratas Ternura Y sa, sa, sa Moviendo el perrito Sa, sa, sa Moviendo el culito Sa, sa, sa Y tumba 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 tu cuerpo Arriba, pa, bajo Pa, lado, pa, lado Pa, lado, pa, lado Pa, adelante Y mueve tu cuerpo Y mueve tu cuerpo Mueve tu cuerpo Girando, girando Con ese cuerpito Que está delirando Mueve tu cuerpo Mueve tu cuerpo Mueve tu cuerpo Girando, girando Con ese cuerpito Que está delirando Yo tenía una culebrística Iba por una barística Yo tenía una culebrística Iba por una barística Ella le decía que es cítrico Y ella que no tico Me conté contigo Ella le decía que es cítrico Y ella que no tico Me conté contigo Y nueve, nueve, mueve tu cuerpo como si fuera una culemítica Y gira, gira, gira tu cuerpo como si fuera una culemítica Yo tengo una culemítica, yo tengo una culemítica, yo tengo una culemítica Ella le decía que es cítico y ella que es nóptico, me contra el chítico Y esa, 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 moviendo el torcito, esa, esa, moviendo el colito, esa, esa Y tumba, tumba, tumba tu cuerpo Arriba, pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo, pa' delante Y mueve tu cuerpo, y mueve tu cuerpo Mueve tu cuerpo, girando, girando Con ese cuerpito que está delirando Mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo Mueve tu cuerpo, girando, girando Con ese cuerpito que está delirando Yo tenía una culebrítica, iba por una barítica Yo tenía una culebrítica, iba por una barítica Ella le decía que es cítico y ella que es nótico, mejor despótico Ella le decía que es cítico y ella que es nótico, mejor despótico La mano del lado de aquí pasa, de aquí pasa, de aquí pasa, de aquí pasa ¡Ay, no! ¿Estás escuchando el sonido? LMF Tartagán LMF Tartagán Allá en el barrio en silencio, recontado contra el nube Escribido de Juárez a Perú, sin alegre un acordeón Después del sapatay, en un antico merguero, que entre copas y el turreo, se arriba con el alcohol Después del rancelio, un chamamé y la diosa, despierte una buena moza que está esperando en tu amor Oh, del vino de la ginebra, que se adueña de las mentes, y dice que está la ternia para calmar sus penas Entre amigos y chamamé, despierta la madrugada, dos señoras incontadas con un nuevo caudé Los silencio bajo el té, en tus calles parecidas, quedaron adormecidas las esperanzas pasadas De esta manera queremos saludar a la linda gente de Metano, El Galpón, Lumpreras, Río Piedras y González ¡Vamos, juezitos! ¡Eso es eso! ¡Vamos, juezitos! 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 Y seguimos, seguimos Y seguimos, seguimos Y seguimos Y seguimos, seguimos Y seguimos Y seguimos Y seguimos Y seguimos Y seguimos Y seguimos